¿Qué es eso? Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me mencioné ¿Por qué vas a sentir si amarte el cuello? Si quieren saber de tu pasado Es preciso decirte una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo donde voy, hablaré de tu amor Y con un sueño dorado Y olvidando el rincón les diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decirte una mentira Les diré que llegué a un mundo raro Lleno saber de dolor Que triunfé en el amor y que nunca he llorado Y porque yo, porque yo donde voy Y hablaré de tu amor Y hablaré de tu amor Y con un sueño dorado Y olvidando el rincón les diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decirte una mentira Si otra mentira Les diré que llegué a un mundo raro Que no sabes el dolor Que triunfé en el amor y que nunca he llorado Y si quieren saber de mi pasado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decirte una mentira Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decirte una mentira Les diré que llegué a un mundo raro Que no sabes el dolor Que triunfé en el amor y que nunca he llorado Nunca, y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Sobre tú Que el amor y que nunca he llorado